Los diputados cuestionaron a la ministra de la Presidencia por no formular una denuncia sobre aparentes irregularidades en la consultoría de comunicación pagados con los fondos del BESIE. Rodrigo Guevara nos trae todos los detalles desde la Asamblea Legislativa. Adelante, Rodrigo. Gracias y buenas tardes. Y es que la molestia radica en por qué la jerarca no puso una denuncia cuando ya hay aparentes irregularidades dentro del tema. Vamos a ver la información que hemos preparado de lo ocurrido durante esta mañana aquí en la Asamblea Legislativa. La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, llegó a comparecer en la comisión SINART. Luego de que el BESIE arrojara las primeras conclusiones sobre las aparentes irregularidades en la consultoría estratégica en comunicación, adjudicado a la empresa RMC, la productora S.A., a cargo de Christian Bulgarelli. La jerarca explicó el motivo del por qué no realizó una denuncia o una investigación en torno al tema, pese a las sospechas de anomalías. Hay una denuncia ya en la fiscalía. Yo estoy en la mejor disposición de colaborar si fuera necesario en asistir. Ya las declaraciones no me han citado como testigo ni mucho menos. No tengo ninguna notificación. Siempre estoy en la mejor disposición de conversar. Le aseguro que todo se ha hecho pegado a la normativa. Esta investigación administrativa es interna del banco. No podemos confundir esa investigación, ¿verdad?, como una investigación a nivel público, porque eso es la fiscalía la que se encarga de hacerlo. Y esa es una investigación que está en proceso, porque el consultor tiene un periodo de 60 días para hacer su descargo de lo que ahí se menciona. Los diputados cuestionaron a la funcionaria pública y no les convenció la justificación, principalmente al tratarse de fondos públicos. Son fondos, evasiva, muy reservada. ¿Por qué? Porque, bueno, ciertamente los fondos del BCIE, ¿verdad?, son fondos que son de uso de un banco internacional, que todos entendemos que son fondos internacionales, pero diseña toda la propuesta para la contratación, los términos de contratación, los proyectos, son funcionarios públicos. Yo creo que la ministra, pues, va a hacer un examen de conciencia, por decirlo de alguna manera, y va a tener necesariamente que abrir una investigación y presentar además las denuncias pertinentes, porque claramente hay muchos cabos sueltos. El gobierno confirmó el pago de 5 mil dólares a la empresa Sid Gallup para un estudio de percepción de la ciudadanía, generando nuevas dudas y al ser uno de los desembolsos del BCIE. Bueno, tal y como lo vieron en la información, pues, la ministra de la Presidencia asegura que hay ya una investigación con respecto al tema en la Fiscalía y que a ella no la han convocado para dar su informe con respecto al tema. Sin embargo, los diputados se han dejado plasmado sus dudas a su actitud de lo ocurrido dentro de casa presidencial. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NC11.